Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Muy buenos días, bienvenidos sean todos al despertar de la noticia. Son las 5 de la mañana con 45 minutos. Ahí están las imágenes de lo que ocurre en Guayaquil en estos momentos. Hay vías totalmente inundadas, anegadas, producto de la lluvia que cayó desde la madrugada. Incluso nosotras para poder llegar, Luisa y yo, pues a este destino, a FCS, tuvimos que venir súper despacio, tomando todas las precauciones, en casos orillándonos, para alcanzar a llegar aquí a las instalaciones. Nos dice la productora que la alborada en este momento está completamente inundada. Los reportes también de los amigos televidentes nos indican que en Urdeza, que también aquí en un centro comercial muy cerca del canal, inundado, la autopista Narcisa de Jesús, eso sí está totalmente despejado, la vía La Costa también y la avenida Juan Tancamarengo. Pero el resto está completamente anegado, así que tome precauciones, salga temprano. Buenos días, Luisa. ¿Qué tal, Rosalena? Amables televidentes del Ecuador entero. Muy buenos días. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana. Efectivamente, un torrencial aguacero cayó desde la madrugada y perdura hasta esta hora, con rayos, truenos y centellas. Así es, lo hemos sentido con mucha fuerza y es que, de acuerdo a lo que habían pronosticado, comenzarían a sentirse con intensidad las lluvias. No con la dureza y la fuerza trascendió por parte de las autoridades pertinentes de lo que se avizoraba, de un niño contundente, pero sí, sí se había anticipado que vendrían lluvias fuertes. Creo que coincide con que la marea está alta y aquello ha provocado que incluso los trabajos de cambios de tuberías que se hicieron en algunos importantes sectores de la ciudad haya hecho que parece que hubiese sido solo una mano de gato, al punto de que el agua viene con tal fuerza, sobre todo de la zona del cerro, esto cuando cruza usted la avenida de las aguas, que han vuelto a producirse los estancamientos de agua con carros averiados, que lamentablemente, en muchos casos, por ser bajos, no ser carros altos, se quedan atrapados desde las horas de la madrugada. Para poder llegar aquí, normalmente esta servidora, Rosalena y amables televidentes, suelo salir de casa faltando 5 para las 5. Llego muy bien en 5 minutos, Pero esta vez, previendo lo que podía ocurrir, debí salir a las 4 y 35 de la mañana y llegué aquí al canal a las 4 y 45. Calculen el tiempo que me tomé, sorteando, obviamente, el tema de las aguas anegadas, emposadas, temiendo, Dios no permita que haya un hueco, que hayan piedras, porque del cerro descienden también muchas piedras, palos, basura, desechos. Y lamentablemente, esto es lo que hay. Las imágenes dicen más que mil palabras. Vean ustedes, estas imágenes corresponden al sector norte de la ciudad de Guayaquil, muy cerca de aquí, y todo está anegado. Las alcantarillas colapsadas y desde allí brota agua que se mezcla con las aguas negras y que desafortunadamente permiten avistar este panorama. Va a ser muy difícil, pero en todo caso es lo que hay, a tomar precauciones, a salir más temprano. Y bueno, hay teletrabajo también, Rosita, a lo mejor muchos no tendrán la necesidad de salir, pero para aquellos que inevitablemente tienen que salir, tomen todas las precauciones del caso. Claro que sí, mi querida Luisa, por favor tomen esto en cuenta, porque lo más importante es que salga temprano, en estos momentos casi no hay servicio de taxi, hay que llamar con tiempo, y definitivamente yo me acuerdo que cuando el año pasado nosotros tuvimos una inundación así, pues no había taxi, y todos llegamos tarde acá al canal. Entonces sí, por favor, tome todas las precauciones del caso, recuerde que estamos viviendo una temporada en fenómeno del niño activo, y estas son las lluvias, esta sería para mí la más fuerte ahora, porque en los otros días no se ha dado así como ahora. Entonces, por favor, vea todas las cuentas oficiales, entérese muy bien. Hay lugares que incluso el municipio de Guayaquil ya desde hace como cuatro meses pusieron letreros que dicen zona de riesgo, zona de inundación, entonces no pase por ahí, ya viene el letrero anticipando que esa zona siempre se inunda, entonces no recorra ese lado.